Hola queridos amigos de Contexto, estamos aquí con Bill Wall comentando la actualidad y tenemos varios puntos a tocar, pero quisiéramos comenzar hablando de que ya nos censaron, ya te censaron Bill. Por mi casa pasaron de una manera muy organizada, muy puntual, los muchachos muy bien identificados, muy amables, las preguntas me parecieron muy concisas, fueron varias veces porque yo no estuve en alguna ocasión, finalmente fueron el domingo y creo que ya todo el edificio donde vivo está censado de una manera exitosa. ¿Cuál fue tu experiencia? Yo la experiencia fue igual, la verdad es que se había mencionado antes, como siempre tenemos la costumbre en República Dominicana, de poner pero a todo y criticar que habían preguntas que no iban a ser, que eran indebidas, que atentaban contra la privacidad o muchísimas otras cosas y realmente no fue así. Como tú dijiste, fueron muy puntuales, muy sencillas, hubo un elemento que, algunas preguntas que no hicieron la aclaración de aunque era evidente, por ejemplo, en la construcción de la vivienda, ¿no? Estábamos en un apartamento y obviamente, pero ella dijo, yo estoy obligada a preguntar y ustedes son los que responden aunque para mí sea obvio. Me pareció muy propio porque no se preste a que ella interpretara algo, ¿no? Por muy obvio que fuera, eso me pareció una aclaración muy buena y luego las preguntas no hubo nada. Ahí no se habló, por ejemplo, de nada que uno pudiera considerar que atentaba contra la privacidad. No se mencionó los ingresos que teníamos, ni siquiera por rangos, por quintiles, no hubo nada personal, sino la composición familiar, la vivienda, elementos sobre la vivienda, las facilidades de servicio, por ejemplo, si tenés de dónde procedía el agua, el desagüe, en fin. El gas. Era muy normal el gas, si teníamos teléfono, internet, los diferentes servicios que usábamos y obviamente la formación, ¿no? La educación, nivel de educación, de formación profesional, todo eso me pareció muy, muy, debí decir la verdad, conciso en la forma en que se hizo y necesarios para determinar lo que son los objetivos de un censo, que es la composición social, económica y las condiciones de vida del país. Así que yo por aquí me atrevo a felicitarlo a los siluados, francamente, con mucha sinceridad. Los problemas al inicio eran obvios, de comunicación, de tableta, eso obviamente, esto no es una cosa que lo hacemos todos los días, sin embargo tenemos un tránsito que lo tenemos de hace muchos años y sigue desorganizado. Esto se ha organizado desde la última vez que hubo un censo, si mal no recuerdo fue hace 12 años, y hoy hay otros medios. Y lo otro que complica es que las familias trabajan ambos, sobre todo. Entonces, hay momentos en que no están en la casa y eso también obliga a que tengan que volver al edificio, volver al lugar. Eso es algo que yo espero que con el tiempo se pueda hacer en los centros urbanos, donde hay internet, que podamos hacerlo directamente nosotros, en nuestro hogar, en el momento que tengamos disponible, para completar un documento que luego con la cédula, el número de cédula además, pueden investigar si realmente somos quienes somos. Y dedicarse a ir físicamente a los lugares rurales, donde evidentemente no llega al alcance de la transmisión. Así debería de ser ya el próximo censo. Y yo creo que el próximo lo llevaremos ahí, pero este, dadas las condiciones, la verdad es que sí, y yo espero que se obtengan los resultados que se buscan. Y ellos manejaron muy bien el dispositivo, que también se dijo al principio que no estaban entrenados, pues si no estaban, los entrenaron bien. A mí, yo no tengo ninguna queja. Muy decente a los muchachos, muy respetuosos. Así que los felicitamos y esperamos sí tener muy pronto los resultados de este censo para poder, como tú dices, Bill, trabajar en políticas sociales, económicas y de todo tipo. Otro tema que quería mencionar antes de entrar a los temas internacionales es que como tú has estado, Bill, desde hace muchos años, inmerso en todo lo que es el mundo de los mercados de valores, tenemos un nuevo superintendente de valores. Cuéntanos cómo así. Espérate, primero deseo que me aclare lo de muchos años. Lo de muchos años. Tú, un hombre tan jovencito, eso es imposible. Dirás tú que yo para mí, no sé, los días son como años, por lo visto. Pero bueno, sí, ya finalmente, ante una incógnita de varios meses, se nombró un nuevo superintendente de mercado de valores. El intendente saliente, Gabriel Castro, que ha hecho un papel muy bueno, él fue el que logró con sus propios esfuerzos e influencia que se aprobara la ley 249-17, la ley que nos rige ahora, que nos puso a nivel de mejores prácticas internacionales y eso ha ayudado muchísimo, ha tenido un impacto muy positivo en el mercado. Y finalmente, por cuestiones de que no conocemos, pero en fin, esperábamos el nombramiento porque ya se cumplió el periodo de Gabriel y nombraron. Un muchacho, para mí, lo conozco, lo conocía ya hacía tiempo, y su papá, Néstor Burnigal Reed, hijo del muy conocido y ya fallecido, el doctor Douglas, aquí se dice Douglas, pero bueno, Douglas Burnigal, que fue todo un personaje muy apreciado, muy querido, y lamentablemente falleció en un accidente aéreo. Pero en fin, y él es educado, es abogado, graduado con honores en UNIVE, posteriormente hizo una maestría en Boston, en la Universidad de Boston, sobre leyes de finanzas y leyes que afectan los mercados de valores. Es decir, que desde el punto de vista legal, tiene unos conocimientos amplios de lo que es un mercado de valores a nivel internacional. Es decir, eso es un punto muy positivo, porque evidentemente le da unas características a la superintendencia que no teníamos en este momento. Por muy buena labor que hiciera Gabriel, siempre el tecnicismo de fuera ayuda. Así que a Gabriel lo único que por esta vía le deseo lo mejor, ha hecho una gran labor, aún no siendo del sector financiero, en el mercado de valores, hizo una gran labor, que hay que reconocerlo, y ahora tenemos muchísimas expectativas con Ernesto Burnigal, porque joven, en fin, es... Y muy preparado, es indudablemente, es como tú dices, estamos en un momento en el mercado de valores de la República Dominicana que se necesitaba un nuevo impulso, más allá ya de la aprobación de las leyes, incluso, sabe Dios, podríamos lograr transar acciones en el mercado. Bueno, tú sabes, bueno, ahí tenemos que hacer un programa sobre eso, pero en realidad es difícil que un país pueda entrar en un área tan compleja, tan delicada, como son los mercados de valores, sin tener cultura previa. Los mercados, por ejemplo, del mundo, los desarrollados llevan siglos, ¿no? Sí, siglos. Y inclusive Chile, ¿no? La Bolsa de Valores de Chile tiene más de un siglo de existencia. Nosotros hemos comenzado esto relativamente un poco tarde. Hace poco. Además. En un mundo ya moderno, un mundo donde ya hay muchas exigencias en los mercados desarrollados, que nosotros no hemos pasado por esa etapa. O sea, comenzar es como, ¿qué te digo yo? Un niño de cinco años, digamos, que de buena primera tiene que asumir la responsabilidad del manejo de un hogar. Ha sido, no hemos pasado por la evolución normal. Lo único bueno, y eso es un récord que hay que enfatizar, es que aquí nunca ha habido una pérdida de ningún inversionista cuyas inversiones han ido por el mercado de valores. No obstante que hubo periodos en que no estaba el comienzo. No estaba regulado, como todos los comienzos. La banca no estaba regulado. Hay que pensar que en República Dominicana el Banco Central se constituye en 1947. El Royal Bank of Canada, que fue el primer banco formal que llega aquí, estaba aquí desde 1912. Que llega por las inversiones extranjeras. Primero, sí, primero. No había banco. Entonces, el Royal. Después vino el City con la ocupación americana, el City Bank, y después vino el Scotiabank en 1920. Es decir, que vinieron bancos que no había un banco central. Sin embargo, eran bancos grandes, bancos importantes, y eso permitió crear una base muy sólida en el sistema bancario dominicano. Hasta que luego ya en el año 64, bueno, 41 entra Reserva, pero era del Estado. Y en el 64, en enero, el día 2 o 3 de enero, comienza el sistema. 20 años después, entonces, del Reserva, fue que inició el Banco Central. El Banco Central, sí, 6 años. Oye, pero mucho. El Reserva entra porque el City Bank acompaña a los americanos. Los americanos, recuerda, vienen aquí porque habían intervenido las aduanas, que eran las recaudaciones grandes. Hoy las recaudaciones grandes del Estado, del horario, no es aduanas. Son impuestos internos y demás. Pero en aquel entonces, la grande recaudación estatal era de aduanas, de las importaciones y demás. Entonces, los americanos envían un interventor en el 1916, junto con la ocupación, que fue la excusa. Había otros motivos, pero la excusa era esa, pagar la deuda. Claro. Y entonces, existía Royal Bank, pero el Estado americano no iba a aceptar que un banco canadiense, un banco que no fuera americano, fuera a manejar los fondos que ellos venían buscando que le pertenecían. Entonces, o que decían que le pertenecían. Entonces, obviamente, está en su banco. El City Bank sí ha sido un banco muy vinculado al Departamento de Estado americano. Entonces, trajo su banco. Y ese banco, pues, funcionó. No como hizo Royal, que vino con mira a desarrollar comercio, que vino por la iniciativa de la South Puerto Rico en Sugar, que compró terrenos en lo que hoy es Centrar Romana. Y, por consiguiente, aquí no había un banco formal que le pudiera manejar el dinero y darle los recursos necesarios para producir caña. Y de ahí se expandió a todos los negocios, porque era un banco comercial. Pero el City realmente se concentró mayormente y su justificación fue en manejar los fondos recaudados por el interventor de Estados Unidos. En el año 41, cuando se firma el Tratado Trujillo-Hull, donde ya Estados Unidos le devuelve las aduanas a República Dominicana, entonces ya el City no tiene razón de ser, obviamente. Y en ese momento, pues, el Reserva adquiere esos activos, cuyo activo eran fundamentalmente las recaudaciones del Estado Dominicano. Y, claro, le llaman Reserva. Yo imagino, no he leído la historia, imagino por dos motivos. Uno, porque esas eran las reservas del Estado, esas recaudaciones. Y segundo, porque no había Banco Central y en Estados Unidos el Banco Central la Reserva Federal. Es la Reserva Federal. Entonces, habían dos elementos que yo considero, es mi criterio, conociendo la historia, de que eso fue, le dijo, Reserva, ¿no? Pero lo lógico hubiese sido que ese banco hubiera evolucionado a un Banco Central. Se quedó como un banco comercial del Estado para manejar las finanzas del Estado. Y como el concepto del Banco Central es no prestar directamente al Estado, entonces se creó un central con las características del banco emisor, porque hasta ese momento se manejaba básicamente el dólar. Así que esto ha sido un paréntesis que no venía al caso. Interesante, interesante. Vinculado también un poco con lo que es después el desarrollo del mercado de valores. Sí, exacto. Así que el mercado de valores nos trae el nivel financiero del país mucho más elevado, ya más sofisticado, es creativo, requiere de un tecnicismo muy elevado. La banca comercial, la banca que conocemos como banca múltiple y demás, es una banca estática. O sea, en el sentido de que los servicios son los mismos que existían hace 50, 60 años, excepto que tenemos el sistema digital, los sistemas avanzados de comunicación, de pago, que lo han hecho más sofisticado. Pero los productos, si lo analizan, son básicamente los mismos. Entonces, mientras que el mercado de valores es un mercado innovador, o sea, es para cumplir con las necesidades de cada sector, de cada individuo que quiera salir al mercado, y lo mismo para el inversor. El que va a invertir, pues tiene un abanico enorme de productos que es de su conveniencia, los que pagan lo de mayor riesgo, lo de menos riesgo, los que pagan más, los que pagan menos, los que pagan regularmente, los que esperan tener una plusvalía en la inversión, en fin, una serie de cosas que no son comparativas a la banca. Con los de banco, muy distinto. Entonces, el que entre al sistema de mercado de valores, alguien que ya tenga unos conocimientos, y en este caso legales, el aspecto legal de mercado de valores, en el país donde es el más grande mercado de valores que Estados Unidos, pues ya tú ahí le añades una dimensión mayor. No es que no se hayan hecho bien las cosas, pero como tú bien dijiste, es un mercado por toda esta característica que evoluciona muy rápidamente, y por consiguiente tenemos que tener sangre nueva, tenemos que tener ideas nuevas, conceptos nuevos, y eso hace que el mercado crezca. Y simplemente es una etapa, una etapa que pasó ya la de la aprobación de la ley, y ahora un nuevo mercado de valores mucho más dinámico tiene que desarrollarse bien. Lo que pasa es que topamos con el hecho de que hay una tradición también. No es fácil poner en un sistema donde las empresas son tradicionalmente cerradas, familiares, que no presentan esos estados tan abiertos. Donde hay ese secretismo, esa confianza con la familia. Eso quiere decir que no puede transar en mercado, porque tiene que ser todo transparente. Completamente transparente. La decencia del mercado es transparente. Pero fíjate, Bill, que en nuestro país cada vez quedan menos empresas de esas grandes, tradicionales, que antes eran totalmente familiares, ya, bueno, no queremos mencionar marcas, pero todas esas grandes empresas ya han sido vendidas, la mayoría. Mira, es que el mundo está evolucionando muy rápido ahora, pero tardó mucho tiempo en llegar donde estamos. Tardó mucho tiempo. El concepto de empresas o compañías en comanditas, un concepto griego, donde el dueño de la empresa, reconociendo que no tiene la capacidad o habilidades para manejarla, le cede a alguien que le maneje esos bienes. Puede ser bienes, empresa, lo que sea. Y sencillamente alguien que tiene confianza y se imponen ciertos controles y ciertas medidas. Eso surge en la época de los griegos. Imagínate. Pero después los países han sido, sobre todo, que hemos pasado la época feudal, que eran dueños absolutos, los reinados absolutos, en fin, todo este concepto. Y luego llegamos al proceso de colonización acelerada. La colonización de este continente, la colonización de África. Y esos países que... Que con todas esas materias primas, pues acelera muchísimo lo que fue la revolución industrial en ese momento, siglo XVIII, siglo XIX. Todo eso se complicó. Además, eso que habla de colonización es una palabra muy bonita, es muy diplomática, porque lo que fueron era flotar la riqueza de esos lugares. Y entonces se habló de colonización, porque para flotarlo había que tener gente que mandaran, que lo hicieran y demás. Pero ese no fue precisamente el propósito. Entonces, evidentemente, cuando tiene un poder de un país distante que domina a otro, pues entonces tú tienes un régimen severo dictatorial. Tú quieres controlar todo. Lo centraliza y controla. Después, a medida que los países se van independizando y van creando su propio sistema, y surge, claro, la democracia, que lo estamos viendo, que todavía estamos en infancia, básicamente, con los problemas que tenemos y los conflictos que hay, pues evidentemente ya ahí viene el otro proceso, donde tú tienes que abrir, donde tú tienes que dar participación al resto. Y todo esto también se acelera con la globalización, que justamente comienza o se acelera con la colonización de América, con todos estos viajes ya transatlánticos, y ya entonces las empresas pueden salir a buscar prestado, entre comillas, acciones, o sea, transar en el mercado estas acciones y conseguir un dinero más barato, que al fin y al cabo es el objetivo del mercado de valores, tanto para las empresas como para el que invierte, conseguir mayor interés y las empresas, pues, conseguir un mayor precio. Sí, no, definitivamente, o sea, que estamos ahí, nosotros todavía tenemos mucho terreno, hemos tenido mucho éxito, digo hemos porque yo formo parte y lo siento, primero porque ha sido parte de mi formación profesional, y segundo porque soy un apasionado. Y además siempre has estado en el mundo financiero, pero esa es parte de tu vida, porque eres muy polifacético. Sí, también es verdad. Sí, lo podemos poner a cantar, pero vámonos a la pausa mejor. No me pongan por la edad, es que yo soy precoz. Ok, ok, nos vamos a la pausa y volvemos. Amigos, hablábamos en el segmento anterior de globalización, de transar en el mercado, de cómo las economías están entrelazadas, y precisamente por eso ahora todo lo que, ahora y desde siempre, desde hace muchos años, desde hace muchos siglos, lo que pasa en un lado repercute en otro. Entonces vamos a hablar sobre el panorama energético. Por ejemplo, ahora en este invierno en Europa, es preocupante, ¿verdad? Es preocupante por los efectos del precio del gas y del petróleo, la situación actual entre Rusia y Ucrania, y todo el conflicto generado en el mundo. Los europeos planifican recortes en el consumo de energía. Es como aquí cuando decimos que vamos a consumir poca energía, pero eso no es fácil, y mucho menos en invierno, ¿verdad? Entonces, mientras tanto, todos los ciudadanos y particulares tienen que sacar de su bolsillito, y los empresarios también lo hacen para poder pagar estas facturas de la energía eléctrica. Europa y todo el mundo está, pues, en un momento de inflación. Entonces eso lo digo para irnos un poco a las dos últimas reuniones internacionales más importantes, la cumbre de los países, la del G20 en Bali, Indonesia, y la de la COP27 en Egipto. Y traigo esto a colación para ver cuáles son las opiniones de Bill, porque a mí me parece que no se han llegado en ninguna de las dos reuniones a las conclusiones esperadas. En el G20 se ha hablado mucho sobre lo de las tasas de interés para evitar los efectos de contagio entre los países. Y esto parece que fue lo que tuvo mayor atención, mientras que en COP27 se habló mucho sobre la creación del famoso Fondo de Compensación Climática, pero tampoco he visto las conclusiones. De cuáles países aportarían, porque se supone que los países desarrollados que han dañado más el ambiente van a compensar a los países más vulnerables, creando un fondo para los estragos causados por el cambio climático. Incluso la Unión Europea había avanzado que no iba a firmar ni respaldar ningún acuerdo si no se incluye el objetivo de mantener el aumento de la temperatura global por debajo de 1.5 grados centímetros desde la época preindustrial, que es lo que quiere Bruselas. Entonces, ¿cuál es tu opinión Bill que hay de nuevo en esto? ¿Y cómo estas reuniones que ya están pautadas, cuáles son los objetivos en el panorama internacional, pueden ser cambiadas totalmente por lo que son cuestiones que pasan, como fue la pandemia, como fue esta guerra entre Rusia y Ucrania? Vimos este match entre Rusia y Alemania en cuanto al gas, los gasoductos, inversiones millonarias como los Nord Stream, que ahora mismo están, bueno, el 2 nunca ha arrancado y el 1 a su mínima capacidad y vimos todo esto de las bombas, todos los problemas que ha habido. ¿Qué tú crees? ¿Cuál es tu opinión sobre estas reuniones? Mira, en el argot dominicano, esta reunión, el COP27, comenzó ya con dos strikes en contra, eso en buen dominicano. Primero, porque veníamos de la pandemia, se tomaron medidas de aumentar el circulante de manera extraordinaria para combatirla, fue mucho más duradera de lo que se esperaba. Esas medidas evidentemente crearon un elemento inflacionario que estamos en proceso de corregir. Los cambios fueron muy violentos, de un exceso de circulante a una contracción del circulante. Sabemos ya lo que ha sucedido. El otro elemento, evidentemente, es el conflicto en Ucrania. Sobre todo porque Rusia es un gran productor de gas y de petróleo, está incluido en la OPEP más, no es miembro propio de OPEP, pero está más y pesa mucho en ese más, en la OPEP. Y además ha sido hasta ahora el mayor proveedor de gas y petróleo para Europa, puesto que lo envía por gasoducto o euducto desde el territorio ruso. Y aquí hay varios elementos que inciden. En el caso de esta reunión en Sharm el-Sik, en Egipto, lo primero, si el fondo que tú hablas se aprobó, el fondo que creo eran como 100 mil millones de dólares, pueden decir que eso no es suficiente, cómo se va a repartir y eso, bueno, esos son detalles minúsculos, pero se llevó a ese acuerdo. Eso fue lo positivo. Lo negativo fue que no se habló del 1.5, ni cómo reducirlo. Y el motivo por el que no se habló, ahí viene el segundo hit en contra, es sencillamente la situación que ha creado la guerra de Ucrania. La escasez de gas natural, donde se había ido volcando la mayoría de los países, algunos como Alemania, para empezar, que inclusive para el año este próximo ya cerraba la última planta de energía nuclear, porque la energía nuclear no daña al medio ambiente, pero los residuos que son nucleares hay que enterrarlos y eso duran cientos de miles de años. Donde lo pongamos, pues evidentemente eso es un problema, es energía limpia, pero el material que usan... No sé cómo lo hará Francia, que tiene tantas plantas nucleares. Bueno, hay todavía territorios que no están habitados, que hacen hoyos profundos y llegará el momento en que, en fin, pero vamos, ya se han dado cuenta que no. ¿Qué es lo que encontramos aquí? El asunto del medio ambiente se combina con una aceptación ya de los países de que había que mejorar, sobre todo países que ya están desarrollados, que tienen los recursos y los medios para evolucionar hacia una energía limpia, una energía renovable, como es la eólica o la esla fotovoltaica. Y lo estamos viendo, lo estamos viendo, inclusive aquí en República Dominicana. Pero eso lleva inversiones grandes y lleva tiempo para sustituir lo que ya tenemos de hace dos siglos, básicamente, en el mundo. Comenció con los motores que eran básicamente una energía producida por el carbón, ¿verdad? carbón o leña, ambos dañan el medio ambiente, no había vehículos a motor circulando, pero eran motores de combustión interna. Y luego pasamos, ya es el siglo XIX, que pasamos de ahí, de vapor, a usar la energía del petróleo. Y eso fue a finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX. Si analizamos bien, toda esta situación creó conflictos bélicos, porque los que poseían esa materia o la explotación de esa materia, quitando Estados Unidos, tal vez Canadá, Estados Unidos, algunos países, Gran Bretaña era un gran productor de carbón, pues evidentemente empezaron a desarrollar sus inversiones y su control fuera de su territorio nacional y aunque el petróleo estuviera en Arabia Saudita o en la zona que fuera, pues la explotaban empresas americanas o británicas al inicio. La British Petroleum, la Standard Oil, eso era lo que explotaba. Tenían el control del sistema energético. Si tú tienes el control del producto que genera la energía, tú tienes un control extraordinario. Si a men de eso tú tienes las dos monedas nacionales, como era la libra esterlina, que posteriormente la sustituye el dólar, que viene también producto de ese control y de ese poder que tú adquieres a través de la explotación de ese producto, que los países donde existían no tenían los medios para poderlo usar, sino que realmente sacaban las riquezas de su territorio para que ellos produjeran productos que después importaban en esos mismos países de donde sacaban la energía para fabricarlo. Es decir, un mundo fabuloso. Pero eso creó conflicto, creó guerra, creó escasez, porque se controlaba. Y así estuvimos hasta el siglo XX, evidentemente. Por ejemplo, si vemos la Segunda Guerra Mundial, y esto tengo que ponerlo porque me gusta la guerra y además de eso no me gusta la guerra. Por Dios, claro, te gusta la historia. Lo que aprendo de la guerra. Esto lo quito, lo borro. Lo que aprendo de la guerra. La guerra se aprende muchísimo. De los errores siempre se aprende. En la Segunda Guerra Mundial, el ataque, la invasión alemana a Rusia, yo creo que eso fue lo que aprendió Putin y por eso se equivoca, porque son tiempos diferentes y condiciones diferentes. Pero era en tres frentes. Uno era al centro hasta Moscú, uno era al norte hacia Leningrado y el otro era al sur, al Cáucaso. Él fortaleció la fuerza del sur, contrario a las recomendaciones de sus generales, porque en el sur estaba petróleo, en el Cáucaso. Entonces, él necesitaba, evidentemente, Alemania no producía petróleo, el ejército, las industrias alemanas, bélicas y demás, dependían del petróleo y él fortalece. Eso fue una cuestión táctica que le afectó. Porque, por un lado, tiene la guerra relámpago para llegar rápido al centro de Rusia, que era Moscú, que es lo que le decían sus generales. Si conquistamos, si entramos a Moscú, se cae el sistema, el país, dominamos el país, porque es un gobierno centrista. No vamos a distraer fuerzas porque no tenemos suficiente fuerza con las distancias en Rusia y que venía el invierno, que fue uno de los más cruendos que ha habido registrado en la historia, que le pasó a Napoleón también. Es decir, eso fue. Quiero decirte, con esto quiero decir la importancia que se le ha dado, no solamente a la energía como parte de causa, es por su necesidad toda la industria moderna, la que hoy se le dice a los países ricos que tienen que aportar fondos, porque ellos dañaron el medio ambiente, se debe a eso. En Londres, por ejemplo, la tradicional, la oscuridad, la niebla, ya que el estripador, que se ve todo oscuro, uno iba a Londres, por ejemplo, en los años 50, lo que fuera, y veía los edificios negroides, porque toda la calefacción era carbón, tenía la chimenea en todas partes, eso se limpió en la década de los 60, tú vas a Londres hoy y se acabó. Señora, qué diferencia. Ya no es totalmente diferente. Se limpió el támesis, lo mismo, era una cloaca aquello. Es decir, eso fue el daño. Y empezaron a salirse, pero había una economía que dependía del carbón y dependía del petróleo. Entonces, eso siguió, vino la Segunda Guerra Mundial, después pasamos los demás, y ya empezó a dividirse con los países independizándose, tanto en los países productores de esto, fuera Medio Oriente, fuera, en fin, Rusia que empezó a producir, y demás. Estados Unidos siempre se mantuvo porque tenía su propio petróleo y podía hacerlo. Entonces, todo este cambio que hubo creó un problema, que toda esta energía fósil crea conflictos que lo llevan a lo militar, a lo peor. Y en el caso último, el ejemplo último ya un poco diferente, en tiempos también diferentes, que Rusia. Rusia empezó a cortar los envíos de petróleo y gas a Europa Occidental antes de la invasión de Ucrania, que fue el 24 de febrero de este año. Ya empezó a cortar, hablando de dificultades en la producción, de que si el gasoducto Nord 1 tenía problema, que el 2-2 no se podía completar, que había reparaciones, no sé qué. Y ya empezó a cortar como un preaviso a Europa de decirle él en su mente, yo voy a hacer esto, pero le voy a mostrar a ustedes lo que esto le va a representar a ustedes en mucho mayor escala, si no consiente de lo que yo estoy haciendo. Y empezó a cortarle, con la idea de un metamensaje, que los europeos tal vez lo entendieron, no lo entendieron, o sencillamente dijeron, este no lo va a llevar más lejos, este lo que está probando es que dependemos de eso y ya eso lo sabemos, y seguimos con nuestra vida normal. Entonces, esto ha creado este conflicto. ¿Qué es lo que esto puede hacer, este conflicto y esta situación muy triste que tú muy bien dijiste, de un invierno en Europa que va a ser muy severo? Esto lo que va a hacer es que haya un énfasis más en el desarrollo, una aceleración en el desarrollo de la energía limpia. Lo que pasa es el timing. Y el timing es que eso tiene un proceso evolutivo. Claro, eso no es tan sencillo. Hablamos de meta para medio ambiente de 2050, 2030, bajar, y de buena primera hay que recurrir al carbón de nuevo para empezar, y para colmo de los colmos, el carbón ha subido un 300%. Quiere decir que volvemos otra vez a utilizar productos que ya en algunos países europeos se habían eliminado. Y esos son altos contaminantes. Si le añadimos a todo esto, la contaminación por transporte marítimo y aéreo, que no hay que olvidar, la contaminación, sabemos todos, por los vehículos que hay. Estamos pasando a los vehículos eléctricos, pero no hay que olvidar que si la energía que produce para producirlo, para manejar los vehículos, es también producida por cuestiones contaminantes, indirectamente lo estamos haciendo. Pero si esto va en cónsono con la energía limpia y tenemos vehículo eléctrico, entonces todo es limpio. Pero eso lleva tiempo. Las inversiones que se hacen de esa naturaleza para infraestructura y para este tipo de producción que es revolucionaria en el concepto de sustituir unos productos que hemos dependido durante un siglo o dos siglos para producir energía a algo nuevo, aceleradamente estamos como el efecto de inflación después del COVID. Son cambios muy bruscos, muy necesarios que crean crisis, crean desajustes en el balance de oferta y demanda. Además, no es tan fácil, Bill. Acordémonos que si bien es cierto que ya hay un porcentaje en muchos países, incluyendo el nuestro, más pequeño, con de energías renovables, no tenemos un sistema de almacenamiento de esa energía porque ni el viento es constante, ni el sol es constante y lo que falta es justamente estos dispositivos que puedan almacenar toda esta energía recabada y para eso se necesitan nuevas inversiones. Ahí está el caso de Tesla. Tesla que, por cierto, ahora está Elon Musk en la mira por todas sus inversiones en Twitter y este sería otro tema, que es un hombre tan controversial y de mucho dinero y ha invertido en lo que es los carros eléctricos, pero como tú muy bien dices, la electricidad también se produce con combustibles fósiles. Entonces, Estados Unidos, que había parado la explotación del petróleo desquizo, ya también sería un error en ese momento porque tendrán que retomarlo. ¿Sería un error que Alemania dependiera totalmente casi de Rusia para sus combustibles? Mira, mira, lo vemos como errores después que pasan las cosas, ¿no? Claro, claro. Es muy fácil decirlo. Es muy fácil no decirlo. Europa estaba creciendo bárbaramente, la comunidad europea y demás expandiéndose. Y era lógico si están al lado. Era lógico que buscaran un petróleo al mejor costo y más cercano, porque también en el costo se incluye el transporte y eso viene por el producto, es lo mejor que hay, ¿no? Fabuloso. Todo eso está muy bien. Pero el asunto de la OTAN, por ejemplo, de ver a Rusia como un potencial enemigo muy serio para la estabilidad de Europa, se quedó en un plano secundario porque pensaba que ya Rusia... Se supone que era época superada. Sí, que Rusia ya era un país con vista de una política económica abierta, una política evidentemente capitalista, y que teníamos los mismos intereses. Tú me vendes, yo produzco y te vendo, porque a Alemania también le vendía muchísimos productos, maquinaria, a Occidente, a Rusia. Es decir, estamos todos en el mundo, pero ahí se olvidó algo, que no todos somos iguales ni pensamos iguales. Y tenemos el poder, el poder gusta mucho, y el poder también corrompe, ¿no? Y cuanto mayor sea el poder, pues mayor corrupción. Pero el hecho es que no podemos medir a todo el mundo y pensar que todo el mundo piensa igual. El desarrollo... Y eso nos llama a protegernos. Sí, el desarrollo económico de Rusia, social de Rusia, político de Rusia, está a un nivel muy bajo de lo que es potencia económica. Digo, militar. Entonces, claro, el poder te lo da lo militar hasta cierto punto, y la división que hay en Europa, de diferentes países, países con población menor, que usted cree que está sentado en un trono y tiene el poder nuclear militar y todo lo demás, pero tú no tienes una economía ni un desarrollo social en Rusia como tienen los países occidentales. No la tienen, no tienen el historial. Bill, termina la idea, porque tenemos que irnos a la pausa y te quiero hacer una pregunta. Sí, no, pero... Entonces, lo único que pasa es que, claro, se crea este conflicto. Este conflicto, ya he dicho, que ha traído los males mayores, que tengo que terminarlo, con respecto a qué va a pasar en Europa y por qué está pasando en Europa el problema de energía en estos momentos. Así que... Entonces, otro punto importante es también que se supone que los países que más contaminan son los que más van a pagar. Primero, remediación, pero la remediación viene también con la producción de esas energías renovables. Entonces, por ejemplo, China y Estados Unidos, que son los que más contaminan, China está bajo una clasificación de país en desarrollo. Entonces, eso ahí trae... He visto que ha traído controversia. Eso lo vamos a hablar. Yo creo que en otro programa para desarrollarlo, para irnos a la pausa y venir con nuestro último tema. Bueno, Bill, brevemente, para cerrar este tema de lo que está pasando en Europa con la energía y cómo se propaga esta cuestión del clima y las energías, termina la idea. Bueno, el asunto es el siguiente. Sabemos que hay escasez. Los europeos tenemos que pensar en Alemania porque es la mayor industria europea. Pero, en fin, todos los demás, a excepción tal vez de Noruega, que es un productor de gas y de petróleo. Pero todos tienen escasez. Lo que han hecho es crear un inventario lo más elevado posible. Ya Rusia amenazó con que para final de mes ya va a cortar el suministro que todavía está entrando a su Europa a través de Ucrania. Que es bueno aclarar que las sanciones no incluyen el gas. Bueno, no incluye el gas pero por default lo incluye porque es a la contramedida de Rusia. Claro, claro, claro. Pero es obvio. Si tú dices... Claro, no me dejes esto pues no te doy lo que más vale. Es obvio. Claro que incluye el gas. Incluye todo. Claro. Entonces la cuestión está en que ya ellos han tenido oportunidad a esta altura que ya la temperatura baja a un dígito a tener unas reservas lo más posible de acuerdo a la habilidad que tienen de mantener inventario que no está preparada para eso. Ellos lo que esperan que eso le dure lo más posible durante el invierno y el invierno... Pero y le va a durar el invierno, ¿tú crees? Hasta abril, ¿no? Marzo, abril. Entonces, no sabemos. Ahora bien, Estados Unidos que es un gran productor de gas está enviando el gas licuado. Sí. Porque para transportarlo hay que licuarlo. Claro. Que es un costo adicional y hay que enviarlo en naves enormes licuado. Y hay que convertirlo de nuevo, además. Estados Unidos no tiene las facilidades para licuar y para embarcar ese petróleo y están invirtiendo ahora mismo porque consideran que el corte de este producto de Rusia va a ser más duradero de lo que está. No sabemos cómo va a terminar la guerra ni cuándo va a terminar y si van a seguir sanciones posteriores y cuáles sanciones y hasta cuándo. Es decir, esta situación hace que haya inversión. Estados Unidos ahora mismo va a comenzar a exportar, ya ha empezado a exportar este gas licuado para Europa. Evidentemente no hay suficientes naves para tú llenar todas esas naves que se queden en las costas europeas aunque ya hay bastantes naves en las costas europeas con gas licuado esperando sencillamente que se vaya... ¿Hasta dónde llegan? ¿Dónde están las plantas regasificadoras? No, no, están en el mar, están en alta mar, en las costas, esperando sencillamente porque si tú tienes el almacenaje lleno, tú estás usando los barcos ahora para almacenar. Eso se ha hecho con el petróleo. Sí. Entonces cuando hay un excedente de producción ante el consumo inmediato tú lo dejas en los buques. Claro, los buques lo que están buscando es que a medida que baja ese inventario va a subir el precio del producto. Decir que tú te puedes quedar anclado ahí en el buque, no pagas nada, está en alta mar y espera a que vaya descendiendo el inventario en Europa y lo va desembarcando. Ahora, eso es uno de los problemas. Ya Estados Unidos para el año 26 tendrá facilidades suficientes para no preocuparse pero de aquí al 26 es tiempo. Canadá, la habían los europeos pedido que hiciera un par de centros de embarque en Europa pero quería que el gobierno interviniera. El gobierno dijo que la economía es privada y que tienen que interesar al sector privado. Pero Canadá exporta gas a Estados Unidos y lo que hace es que exporta gas a Estados Unidos y Estados Unidos exporta gas a Europa. Es decir, que le sale más económico porque el gas que viene de Canadá lo usan las provincias o sea los estados del norte de Estados Unidos y salen por el sur el gas que va para Europa. Es decir, ya eso está digamos un buen dominicano seteado. Ahora, el otro problema está en que llega esto licuado y hay que desgasificarlo. Eso te digo. Y entonces no hay suficientes facilidades plantas en Europa y son costosas para tu deber. Y si lo hiciera no hay donde poner el gas. Entonces, todo esto va a crear un embotellamiento que obviamente el proceso de desembarcar, de desgasificar, de almacenarlo y de pasarlo al consumidor pues va a traer conflicto de frío. Ucrania definitivamente de la forma que los rusos están devastando el sistema de producción energética en esto va a crear un problema serio. Ya el gobierno ucraniano ha dicho que consideren gente no quedarse, los civiles no quedarse en Ucrania que se vayan para los países colindantes amigos porque va a ser un invierno sumamente duro. De hecho Gran Bretaña ha ofrecido no sé cuánto de equipo especial al ejército ucraniano para el invierno. Un invierno muy crudo porque no van a tener las facilidades de tu poder. En fin, va a ser difícil. Eso nos puede afectar a nosotros. En otro programa hablaremos de cómo nos puede afectar toda esta situación que ya nos va infectando y recordarle que nosotros hemos tenido una inflación alta pero hubiera sido mucho más alta si el gobierno no hubiera introducido los subsidios generalizados como el combustible aquí. Así que si le añadimos al elemento de inflación al menos que en el elemento de inflación se haya en esos 9% que teníamos que estar en 8% o lo que fuera si hubiese por ejemplo incluido la porción del subsidio que el gobierno estaba asumiendo si se ha incluido en ese 8% yo feliz pero si no está incluido en ese 8% si es un gasto estatal entonces recordemos que el consumidor hemos podido no sufrir absolutamente nada como consumir bueno nada hemos sufrido pero no lo que podíamos haber sufrido porque cuando tú subsidias como ha pasado en la ciudad y países europeos tú quita el incentivo de ahorrar porque lo tienes. Bill ¿cómo te quedó la factura eléctrica? porque si bien es verdad que bajó no bajó al octavo no bajó me bajó un poco yo todavía tengo que ir lo que pasa es que tengo que llevar el historial bueno pero es que eso toma un tiempo que uno no tiene porque yo debería de ir también pero en fin tenemos otro tema interesante Bill y es el problema planteado con los inmigrantes haitianos y las acusaciones que se le ha hecho a la República Dominicana de que se están repatriando niños sin padres yo creo que hay acusaciones que no tienen fundamento y que hay una intervención en la política migratoria de nuestro país que debería de ser una cuestión como ha dicho el presidente de la República Luis Abinader potestad del gobierno dominicano mira esto es un tema delicado porque aquí hay dos cuestiones y a las personas que han opinado sobre de una manera que no favorece esa posición que tú dices o que se puede interpretar como que es contraria a esa política sin serlo ha creado un ambiente antagonístico en el país yo por ejemplo digo lo siguiente nadie nadie ha dicho todo el mundo que ha comentado que sepamos extranjero ha dicho que el trato o sea la emigración la decisión de emigración es una potestad del gobierno porque todo el mundo se mira en el espejo claro debería y no hay nadie los europeos por un lado los americanos hacen lo mismo en fin por consiguiente todos han dicho que si eso potestad lo que el argumento viene entonces por dos motivos uno el motivo de que que yo creo que está en el aire de si realmente el haitiano que sale de Haití se debe de considerar un refugiado que por el acuerdo que tienen todos los países o la mayoría de los países en la nación unida tiene que recibirlo o si es por motivo económico y demás yo creo que el asunto de Haití es un motivo más económico y una situación creada por la por la incompetencia del gobierno de resolverlo a través de muchos años que le pone presión a república dominicana porque compartimos fronteras eso es así entonces no pueden decir que nosotros no podemos este país a sencillamente expatriar ilegales aquí porque realmente Estados Unidos lo hace lo hace Centroamérica lo hace México todos lo hacen constantemente es decir hace poco repatriaron un grupo de dominicanos y haitianos en Estados Unidos que no dieron usted quiere decir que realmente esos países a través de esa acción reconocen que no son refugiados no es lo mismo que la guerra de Chile claro no es lo mismo vamos a estar claros eso yo creo que es estar claros lo otro que hay que tener mucho cuidado es que nosotros tenemos unas relaciones extraordinarias con Estados Unidos yo creo que no hay país en América Latina que tenga las relaciones que tenemos primero porque lo que hay en Estados Unidos dos millones de dominicanos que representa un 20% de la población que vive aquí el equivalente lo tenemos en Estados Unidos tenemos lazos culturales dependencia económica y así como nosotros dependemos más de ellos que ellos de nosotros Estados Unidos somos un punto muy estratégico puesto que ellos siempre se han preocupado de la estabilidad de la zona del Caribe la estabilidad por el canal de Panamá al inicio que para mí fue lo que provocó la invasión del 16 y mantener este país pues así que lo que tenemos que hacer es lo siguiente el trato que se le dé no dejarnos abierto a que a que pueda haber un maltrato que nos que nos acusen de no cumplir con los compromisos que tenemos del bienestar social o lo que sea no los derechos humanos y yo creo que eso es uno y lo otro es que hay cosas que cuando caiga el polvo de la pasión que se haga entre gobierno a gobierno y se diga mira esto no es así no puede ser verdad que aquí un ciudadano americano que llegue porque sea negro y digo negro porque el negro se siente orgulloso de su color no tenemos que decir afroamericano porque aquí no hablamos de afro dominicano ni hablamos de europeo dominicano aquí hablamos de dominicano es todo mientras que en Estados Unidos tiene que ser afro o hacia dominicano americano una cosa eso son eso son divisiones eso es fomentar la división racistas claro consiguiente aquí el asunto no es ese es la ilegalidad y el hecho que tenemos una historia que los americanos no quieren reconocer porque nunca reconocen la historia universal de que no es por negro es que hemos tenido conflicto con los haitianos entonces desde que invadieron fue el único país nosotros blanco mestizo que fue dominado y conquistado por un país de raza negra así mismo se nos acabó el tiempo estoy totalmente de acuerdo con ese planteamiento pero seguiremos debatiendo e informando y analizando este tema así Bill gracias será hasta la próxima si se nos fue i i i i i i i ¡Gracias!